Andale pues por acá, vamos a enviar el corridazo Con el jugador jefe, con los villeguitos, saludos Una noche oscura muy inesperada Un grupo de granos de un panteón se aproximaba Ahí descansa una persona importante Al que pegue la mano, que es uno de los grandes Veinticuatro fue ya, ya muy mencionada No sé qué hora, pero vuelve a madrugada El equipo táctico estaba reunido Cuando se escuchan por rato, nos cayeron los guachitos O sea, sus dedos a sus posiciones Si se dedican los que sobre son gregadores Con sus rifles y granadas bien al fin Pueden hacer lograr si no hay salida del sitio Al ver en peligro el jefe subió a la brinda Con el descuardo de todos, suma de espalda Unos corriendo y entre el monte se fugaron Esquivando los disparos ¿Quiénes tiraban los guachos? ¿Quiénes tiraban los guachos? ¿Quiénes tiraban los guachos? ¿Quiénes tiraban los guachos? Estaban mintiendo a quiénes son los que se fueron Salve besan malos guachos ¿Qué muchacho era un florero? Y una vez más en la historia en esa vida Se puso el que veía en el pasado ladrín Aquellos guayos que cayeron aquel día Quieren aprender a que vayan y busquen los chinos